Hola Julián, buenos días. Bueno, estoy transitando la última semana acá en Italia. La verdad que estoy muy, muy contento. Llegamos a la final, el sábado 20 de mayo vamos a estar jugando la final. El que gana 100 de la 1. Así que llegar a la final no es fácil. Y bueno, nosotros estamos, así que bueno, a darlo todo para... para tratar de llevar al club a lo más alto. Los objetivos que tenía era venir acá, hacer buen papel, estar a la altura. Y la verdad que estoy muy, muy contento por todo lo que he hecho deportivamente. También he conocido mucha gente nueva, otra cultura que también es muy importante eso para mí. Siempre me gusta crecer en este deporte. Siempre me propuse meta desde chico y bueno, estar acá es un sueño. Yo lo quería hacer una sola vez en mi vida. Y el deporte me dio la posibilidad de hacerlo dos veces. Y por supuesto que tengo posibilidades si lo quiero seguir haciendo. Eso depende de mí en un futuro. Con respecto a la Argentina, vuelvo la semana del 22-23 de mayo. Ya tenemos una competencia, un selectivo para poder jugar el provincial de clubes campeón. El que gana va a ese provincial, que es el 26-27 de mayo. Lo hace el club de Antártida y San Francisco. Así que bueno, también llego ya con mucha competencia. Me han llamado de torneos especiales. Así que bueno, voy a llegar y a seguir entrenando. Y a seguir dándolo todo para siempre llegar a los campeonatos de la mejor manera. Muchas gracias y te mando un abrazo grande.